12 Aterradores Encuentros con Animales que te Darán Escalofríos Salir de excursión, navegar en un bote, recorrer un safari es un buen plan para cuando estamos de vacaciones, pero sin duda alguna en cualquiera de estos lugares puede suceder lo impensable. ¿Te imaginas tener a un león dentro de tu tienda de campaña? Lo que estás a punto de ver te va a sorprender. Quédate hasta el final, porque en este episodio veremos los 12 Aterradores Encuentros con Animales que te Darán Escalofríos. ¡Bienvenidos! Esto es Instinto Animal. Número 12 Tiburón Estar frente a un tiburón debe ser lo más aterrador que te puede pasar. Algo así le sucedió a estos buzos cuando se encontraron filmando una vista maravillosa del fondo del mar. La vista y durante todo el momento emanaba una paz increíble. Cuando sorpresivamente aparece el Rey del Mar para mostrar sus colmillos, esta escena de mucha paz se convirtió como en una escena de terror. Gracias a que los buzos estaban dentro de una jaula, el tiburón solo tropezó con esa jaula. Intentó morder la jaula, pero se dio por vencido y se fue a las profundidades del mar, dejándonos un video de lo sorprendente que es la vida marina. Una verdadera escena de terror vivieron estos buzos, ¿no lo crees? Número 11. Hipopótamo. Solemos ver a los hipopótamos como unos animales muy tranquilos y tiernos. Gracias a eso, se nos olvida que si este animal abre su boca es capaz de comerse a un humano de un solo bocado. Su destreza para nadar es muy particular. Disfrutan mucho de estar en el agua. Al igual que estos turistas que se encuentran en un bote y logran capturar a un hipopótamo que está nadando a lo lejos, el hipopótamo se hunde en el lago. E inesperadamente este hipopótamo se acerca nadando al bote y hace un movimiento brusco que parece que dice ¡SORPRESA! Esto alertó a los que estaban en el bote. Tanto así que aceleraron para alejarse lo más que pudieron, tratando de evitar una tragedia. Número 10. Elefantes. A nadie le gusta ser molestado mientras se está bañando, y los elefantes no son la excepción. Un grupo de personas observa a este elefante en un momento de relajación. Los elefantes son grandes animales conocidos por ser pacíficos, amigables, pero son una verdadera amenaza cuando son molestados, y solo un empujón puede matarte. A estos turistas le quedó bastante claro cuando el elefante voltea repentinamente hacia el bote. Los turistas inteligentemente decidieron ponerse en marcha. Sin embargo, el elefante logró golpear el bote, dando unas increíbles tomas a estos turistas. Y por supuesto, algo que recordar. Número 9. Puma. A la mayoría de las personas les gustan las cosas extremas, para tener toda una aventura. La aventura no es tan divertida, cuando en medio del senderismo te encuentras con un puma. Un hombre saca su cámara para grabar, cuando se da cuenta de que un puma se acerca sigilosamente a él. El hombre nunca deja de caminar mientras el puma camina, y lo hace tranquilamente tras él. Pero el puma poco a poco acelera su paso. A medida que todo esto está sucediendo, el hombre solo puede prometerle que no va a molestarlo, y que se irá de ese lugar. Tristemente, no sabemos qué pasará después de este momento, ya que la grabación solo llega hasta aquí. Es difícil pensar que salió ileso de las garras de un puma, pero al parecer, según algunas historias, sí lo logró. Si te gusta estar en la montaña en bicicleta, debes estar alerta, porque no sabes si un oso te puede aparecer en el camino. A los osos no les gusta que le invadan su territorio, y menos si son humanos. Estos dos ciclistas de montaña tuvieron mucha suerte. Mientras daban un paseo en medio del bosque, de un momento a otro aparece un oso, muy agresivo para defender su territorio. El oso arremete contra el ciclista que va adelante, y corre detrás de él. Pero parece que el oso no está interesado en seguirlos, y decide irse a través del bosque. Se pierde de vista y los ciclistas se detienen para respirar. Están paralizados por lo que acaba de suceder, y la adrenalina los hace reírse. Número 7. León. Algunas personas piensan que pueden tener el control del lugar en el que están. Pero en este caso, el león aparece para recordarles quién es el verdadero rey de la selva. A la orilla de una carretera se encuentra un león tomando el sol. Un vehículo pasa cerca de él, y a este felino no le gusta nada la presencia del auto. Así que decide perseguirlo y casi montarse sobre él. El conductor nunca se detuvo, pero tampoco es que iba a una gran velocidad. Sin embargo, logra dejar a este león atrás. Y eso no es todo. Más adelante se encuentra con dos leones más, que también lo persiguen. Es el momento donde el conductor decide acelerar mucho más para poder dejarlos atrás. De lo contrario, la historia seguramente terminaría de manera muy diferente. Número 6. Caimán. Una valiente mujer tiene un encuentro bastante cercano con un caimán. Mientras que esta mujer estaba en su tabla de remo, se le acercó un caimán. Ella solo podía decirle que se alejara. Por supuesto que el animal se acercaba mucho más. De hecho, parecía estar decidido a atacar de manera sorpresiva. La mujer estaba un poco angustiada. Y de la desesperación decide empujar al caimán con el remo, dándose un impulso para remar sin parar y huir de allí. El caimán parece no molestarse por eso, y la mujer pudo salir ilesa de este encuentro tan cercano. Admirable el coraje de esta mujer, y tuvo mucha suerte de que el caimán no nadara tras ella. Si te gusta este video, ya tú sabes qué hacer. Déjanos saberlo en los comentarios. Número 5. Más leones. ¿Serías capaz de atacar a un león con un palo? Pues un hombre sí se atrevió a hacerlo. Y parece que el león, como todo rey, sabe a qué cosas prestarle atención y cuáles ignorar por completo. Todo comenzó cuando este león aparece de la nada en un campo detrás de unos árboles. Se ve cómo se acerca tranquilamente para dirigirse a un grupo de personas que están cerca. Pero un hombre extremadamente valiente sale al encuentro del león y sostiene un palo en la mano para hacer retroceder a esta bestia. Por supuesto, el león rugió para dejar claro quién es el que manda en el territorio, pero finalmente no le prestó mucha atención. Habían cosas más importantes que hacer, como estar cerca de su leona. Así que retrocede y se le acuesta al lado a su chica. Número 4. RINOSERONTE. El rinoceronte es uno de los animales más territoriales del mundo animal. Se suele decir que estos son menos agresivos que estos depredadores. Sin embargo, cuando su territorio es invadido, puede demostrar toda su ferocidad. Veamos cómo un jeep de safari, que experimenta una increíble persecución de parte de un rinoceronte. Al principio parece que el rinoceronte solo está trotando detrás del auto. Por un momento deja atrás el jeep y parece que este compañero de viaje los dejará ir. O al menos eso pensaban los que estaban dentro del auto. De un momento a otro el animal repotencia su energía para perseguir al jeep con todas sus fuerzas. El conductor va a toda velocidad, lo que ocasiona que luego de un momento de intensa persecución, deja al rinoceronte sin energía. Así que el rinoceronte sencillamente dejó ir al jeep y se fue tranquilamente. Número 3. OTRO LEÓN. No hay nada más emocionante que ir de campamento y salir de la ciudad y desconectarte de todo. Pero cuando hay intrusos dentro del campamento, quizás puedan arruinar el plan. O quizás vivas uno de los momentos más intensos de tu vida. Así le sucedió a dos amigos que estaban de campamento. Su intruso era nada más y nada menos que un león. Ellos se encuentran en el auto y hacen el mínimo ruido y tienen encendidas las luces del auto para ver cada movimiento del felino. El león inspecciona el lugar, da vueltas alrededor del campamento, la tienda de acampar está abierta y no duda en entrar. Luego de un rato, dentro de la carpa, toma una almohada y la saca. Parece que la mastica y se aleja del campamento. Regresa al campamento y toma una silla. Es un nuevo juguete. La lleva lejos del campamento y vuelve al lugar para ver qué otra cosa puede mover. Finalmente, no encuentra más nada y se aleja sigilosamente del campamento. Número 2. OSO NEGRO. En diversas oportunidades, podemos llegar a tener pequeños animales que visitan nuestro patio. Pájaros, gatos, quizás sapo, pero ¿te imaginas que te visite en tu patio un oso negro? En este video podemos ver un oso bebé, que parece tener una especial atracción por el patio trasero de la casa de este hombre. El hombre hace todo lo posible por estar en paz con este visitante. El oso no le hace nada, parece que solo quiere jugar. A fin de cuentas, es solo un bebé. Se acerca con cautela al hombre para olerlo. Se encuentra muy cerca del oso. Y este oso quiere jugar con la pierna del hombre, pero parece que algo le molesta. E intenta morderlo. La reacción del hombre fue espantarlo. Y eso asustó al oso bebé y se alejó. Qué bueno que solo fue un bebé oso, porque creo que con un oso adulto todo hubiera sido muy diferente. Y el hombre quizás no sería tan valiente de reaccionar así. Número 1. Elefantes. Es mejor que no te topes con este colosal animal cuando está enojado, sino que te lo digan estos turistas que iban en un jeep de safari. En medio de un camino con una densa vegetación delante de ellos se encuentra un elefante que no está muy feliz de tenerlo cerca. El conductor retrocede poco a poco, siendo lo más cuidadoso posible. De pronto van saliendo uno a uno y se dan cuenta de que están rodeados por una manada de elefantes que los observa fijamente. El guía mantiene la calma y sigue retrocediendo lentamente y hablando con los turistas para calmarlos. Gracias a la paciencia y cordura de este conductor, lograron salir con vida de estar rodeados de varios elefantes. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Hasta aquí otra entrega de tu canal favorito, Instinto Animal.